Hablando de tamaño, vamos a hablar de este postre maravilloso. De ese tamaño de postre. Del tamaño digo de Martín Fierro que ganó. Sí, es verdad. Gime, la vamos a hacer pasar. Gracias. Ay, me siento tan aplaudida. Gracias, me siento tan aplaudida. Qué lindo tema están tocando, me gusta. Me encanta porque es larga y ancha esta. Mirá qué bien. Y nigeriana. No habías hablado. Si hubiese sido más finita ya no me gusta. Finita nunca. No habías hablado nada. Finita nunca. Me querés arruinar el mismo momento que pasaron a la noche. Finita nunca. Ahora soy chiquita, pero finita. No sé, pero es el músico. La verdad que es el músico. Yo no sé cómo ha quedado conmigo, pero está riquita. Yo la conozco, yo sé cómo es. Cortemos este tema, por favor. Te lo veo para más. Ahora tengo que ser una señora seria. ¡Bin quieto! Descansate, que te conozco desde hace rato. Te conozco desde hace muchos años. ¿A vos te hizo ver el vestido de novia? No, no me hizo nada, Benito. ¿Nada? Nada me hiciste. ¡Qué pena! No fui a esa frase, no me hizo nada, Benito. ¿Querés que te haga algo? Ni un barbijo. No pasa. Un barbijo. Un barbijo. Me tengo que curar y después te hago algo. Barbijo. ¿De qué zona te tenés que curar? No, no importa, chicos. Hasta que me dieron mucho alcohol. ¡Cántate algo! ¡Cántate algo! Ya hablé de mi cantamiento de mi hija, no me pregunten más nada. Ya está, nos vamos. Coma, el esposo es que está riquísimo, es una rata ópera. Es muy clásica. Tiene como una crema mocha y una crema de chocolate. Benito te mire y habla. Sí, no, no, no. Desagradable. ¿No? Desagradable, desagradable. Ando con el... Llamalo al ingeniero. Y también el colorcito y todo. Sí, gracias, que lo disfruten. Es... ¡Adiós! ¡Pirá!